Música Pues yo me dedico, soy una mujer de mar, vengo de una familia de mar y soy pescadora profesional. Y necesita ser, tener la vocación para poder emprender este trabajo, porque si no resulta una profesión bastante dura. Nosotras, las mujeres de aquí del puerto de Gandía, nos constituimos en una asociación para visibilizar nuestro trabajo y la verdad sí que estamos recibiendo apoyo de las instituciones. El mayor obstáculo, el tiempo. El tiempo que a veces necesitamos y que no tenemos. Y lo primero que me decían es, pero que hay mujeres pescadoras, les daba extrañeza, extraña. No hay gente que quiera dedicarse a la pesca porque son muchas horas y no tienen una compensación económica fija todos los meses. Tenemos que adaptarnos al nuevo sistema de pesca que viene y eso va a llevar una temporada. Eso no se soluciona con un año o con dos. Se necesita tiempo. Y lo primero que dice. Gracias por ver el tiempo. Gracias.